A continuación, don Ernesto Amador es un ciudadano matagalpino quien celebra 100 años de vida, en compañía de sus familiares y amigos. Veamos más detalles a continuación. Don Ernesto Arnoldo Amador Cantarero es un ciudadano matagalpino muy trabajador, que cumple 100 años de edad luego de una larga trayectoria como agricultor y carpintero. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos celebrando al compañero de nuestro padre, que está cumpliendo 100 años. Él nació el 5 de abril del 24, así es que 100 años, con mucho orgullo porque no todo el mundo llega a esa edad. Bueno, una persona trabajadora que nunca pensó ni siquiera en su cumpleaños, nunca lo celebró, porque siempre pensaba en trabajar. Ese era su gozo, trabajar. Él nació aquí, casualmente en la casa de Juan Morales, eso fue su primera casa, ahí nació mi papá y bueno, después fue vendida a don Juan Morales. Después él se casó con mi mamá, María Blandón de Amador, y ella también de Matagalpa, mi papá de Matagalpa también. Y se movieron de don Juan Morales una y media, ahí comenzó su casa, muy humilde, comenzó muy humilde mi papá. Y él es agricultor y carpintero, comenzó trabajando así como carpintero y después él compró su finquita con sus ahorros que iba trabajando. Después comenzó a hacer su casa más grande, nacimos por uno nosotros. Esperemos que llegue a los 122 porque parece que por ahí vamos todos. Él como Amador tenía un gran corazón, tiene un gran corazón, ¿verdad? Y ahí es donde el problema era, es evidente a veces. Presentó a lo largo de su vida diversos problemas de salud y heridas, así como un dolor permanente en la nuca por su instinto aventurero. Rafael Amador, yo soy sobrino de Ernesto porque mi papá era el hermano cumiche de la generación de los Amador Cantarero. Entonces, todos sus hijos y sus hijas son primos hermanos. Mi tío, yo no lo recuerdo ser una persona que bebiera mucho, era muy acometido, no era una persona muy extravertida, pero tenía un sentido del humor muy particular, muy especial. Y tenía muchísimas anécdotas, como menciona Harold. Y yo voy a contarles una, cuando mi papá y él eran muy pequeños, entonces lo adoptó su tía, que se convirtió en su mamá, pero lo dejó a mi tío Ernesto cuidando a mi papá, ¿verdad? Y mi tío Ernesto estaba cocinando una olla de frijoles enorme para comer mi papá y él y no sé cuánta gente más. Y cayó un aguacero terrible y encima de la olla de frijoles se cayó la pared de la cocina. Y era lo único que tenían para comer. Entonces, después de ver lo que les sucedió, empezaron a reírse de manera incontenible y empezar a recoger los frijoles que pudieron recoger para comérselos, ¿verdad? Si no hubieran pasado sin comer, a saber cuánto tiempo más. Porque en el tiempo que ellos crecieron, hay que destacar que les tocó crecer en época muy dura. Asimismo, era un hombre dedicado a su familia, cumpliendo ya 74 años de matrimonio. Les quiero dar las gracias en esta entrevista a ustedes. Y después, a la familia Amador, por habernos tomado en cuenta en el cumpleaños de don Ernesto Buena familia, estaban en las tristezas, en las alegrías conmigo. Buenos vecinos, ¿para qué? Unos vecinos que es incondicional. Que le agradecemos mucho esta invitación, ya que el Señor lo dejó llegar a su edad de 100 años y así a Doña María, que Dios quiera, llegue a sus 100 años. Bueno, el Señor dice que, la verdad, en las historias escrituras, que los años y los hijos son bendición de Dios. Y alcanzar 100 años, pues, es una bendición del Señor y también era una bendición para la familia. Porque bien se van creando bajo la sombra protectora de las personas mayores. Y las personas mayores siempre son ricas en experiencias de la vida. Y pueden conducir y orientar a las generaciones venideras. Don Ernesto es parte de una gran familia, conformada por 14 hermanos, 9 hijos, 19 bisnietos y 22 nietos. Este ciudadano ha heredado a su familia un legado de fincas, así como grandes ejemplos de vida. De parte de todos tus 22 nietos, felicidades abuelito. Gracias por todo y por crear a todos tus hijos, que todos vivimos bien felices y que cumplas mucho más. Como bien dicen, el tiempo lo madura todo. Nadie nace sabio. Para Notimat Noticias les informó Alexa Amador. Enviamos muchas felicitaciones a Don Ernesto y su familia, pues, muy pocas personas logran llegar a los 100 años. A continuación tendremos una pausa comercial y ya regresamos con más noticias. Gracias.